Música Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la afiliación divina. Hermanos y hermanas, estamos en el mes más hermoso del año, diciembre, busquemos lo más hermoso de la existencia humana, el estado de santidad, la iluminación, el despertar. Recordarles, hermanos y hermanas, que todos los diciembre hacemos una pequeña colecta para los muchachos y muchachas que elaboran en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, un pequeño aporte para que estos muchachos tengan una cenita, un poquito más abultadita, diciembre, digo el 24 de diciembre y también el 31 de diciembre. Vamos a hacer esa colaboracióncita para que nuestros muchachos y muchachas que elaboran para que este programa llegue a ustedes con calidad, un buen contenido, tengan su cenita más abultadita. Recuerden hacer su donación en esta cuenta personal de su servidor, el Banco Popular, 755-957-206, del Banco Popular. Banco Popular, una cuentecita de ahorro, 755-957-206. Y lo global, lo global, hermanos y hermanas, la gran cadena, el dólar de la solidaridad para el desarrollo de la provincia más empobrecida de República Dominicana, Elías Piña. Vamos a ver si pronto quitamos ese estigma a Elías Piña y a cada provincia empobrecida. Que el desarrollo llegue, hermanos y hermanas, a cada provincia empobrecida. Que haya educación, salud, agua potable, buen acueducto. Y recordarles, hermanos y hermanas, este deseo de nuestra fundación, Futuro Cierto, de construir en Elías Piña un politécnico científico, pensando en todo el sur. Todo el sur tenga un buen liceo científico. Que nada tenga que envidiarle a los estándares de una nación desarrollada. En tecnología, ciencia, idiomas, el hombre global, la mujer global debe conocer idiomas. No uno, ni dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es importante, hermanos y hermanas, comenzar desde la niñez a cultivar los idiomas. Porque estamos en la época de la globalización. Hay que estudiar mucho, hermanos y hermanas. Entonces, creemos un liceo científico que continúe el desarrollo, ¿verdad? Sostenible de todo el sur. Entonces, que la provincia más pobre salga ya de ese estigma. Que sea un modelo de desarrollo integral, tomando en cuenta la madre tierra, la ecología. La Fundación Futuro Cielto se opone radicalmente a todo desarrollo que tenga que ver con la destrucción de la madre tierra. Un desarrollo en armonía, en el respeto, en la solidaridad, en la compasión con la madre tierra. Jamás destruir un río, una montaña buscando metales. No, 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 nada de eso. Eso pasó a la historia. Debe pasar. Ha costado mucho, ha sufrido mucho la madre tierra con ese desarrollo capitalista. Que destruye, destruye la madre tierra. Ya eso, por supervivencia, el único ser que destruye su propio hábitat, su propia casa, es el ser humano. Estamos en una situación de locura. Ya hemos comentado, o sea, ¿a quién se le ocurre subirse en su casa y derribarla? Ponerle una bomba. Usted no hace eso, pero lo estamos haciendo con la tierra. Lo estamos haciendo con la tierra. Estamos haciendo daño al planeta. Nuestro hábitat, nuestra casa común, como la llama el Papa Francisco. Luego hay que pensar en un desarrollo, hermanos y hermanas, ecológico. Que tenga en cuenta que respete el ritmo equilibrado de la madre tierra, que respete el agua, que respete los bosques, que respete el aire. Que no se contamine la madre tierra, nuestra casa común, nuestra casa. Hay que tomar este concepto y hacerlo conciencia. Cuando uno ve nuestra capital, la capital, en su división, con tanta basura, hermanos y hermanas, con tanta basura. Pero, ¿cómo es posible esto? Deberíamos pensar, los síndicos, en su caso usted no permitiría eso. En su caso usted no permitiría que su casa tenga, no, la casa se limpia. Entonces, la ciudad es nuestra casa común, mantengamos la limpia. Por eso decimos siempre, hermanos y hermanas, que para que un valor tenga incidencia en la vida, tiene que ser internalizado, comprendido, desde dentro. Y esto que les estoy explicando es como fundamental, o sea, a qué se le ocurre tener un basurero dentro de su casa a no ser un loco o una loca. Usted está loco, usted. Y yo me he encontrado con ese caso. Voy a hablar de una persona loca y tiene un desorden mayúsculo en su casa. Por eso la persona está loca. Ah, si usted está de acuerdo, tiene sus cinco sentidos bien, su mente bien, basura aquí, allí, no, no. Pero estamos locos, porque cuánta basura en nuestras calles, cuánta basura. Entonces, hermanos y hermanas, despertemos. Hay que despertar una ciudad limpia realmente, ¿verdad? Toda República Dominicana debe ser así. Todas las provincias, la limpieza, la pulcritud, la belleza. Y trabajemos, hermanos y hermanas, trabajemos. Recordarles este proyecto, ¿verdad? De la misma Fundación Futuro Cierto, de provocar un gran salto cualitativo en este siglo XXI, hermanos y hermanas. Un gran salto cualitativo, comencemos, ¿verdad? Con este gesto solidario, el dólar de la solidaridad. Buscamos su apoyo, cada dominicano un dólar. Lo que puedan, que den más, esto una vez al año. Y así como vamos a provocar el gran salto cualitativo a nivel social. A nivel espiritual, ya sabemos cómo hacerlo. La adoración perpetua, el regreso del cenáculo. Adoración perpetua y cenáculo para provocar el gran salto cualitativo espiritual. Un gesto solidario, una vez al año, para provocar otro salto cualitativo a nivel social. Hay una parte, ¿verdad? La parte espiritual. Queremos, claro, trabajamos para que se universalice. Otra parte es de los católicos. Queremos que la República Dominicana sea la primera nación del mundo. Con adoración perpetua. La primera nación del mundo. Aquí celebró la primera misa del nuevo mundo. Como un acto de acción de gracia. Y el dólar de la solidaridad queremos que se universalice también. Esta campaña se está llevando a cabo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 300 millones de habitantes. Si solo 100 millones da un dólar, ya son 100 millones de dólares. Entonces, trabajemos, hermanos y hermanas. Es fácil. Dios es simple y no nos complica la cosa. O sea, nosotros los dominicanos podemos salir de nuestra pobreza con un acto solidario una vez al año. De todos los dominicanos y las dominicanas. Y que se sumen los demás para que combatamos más pronto la pobreza. Bien, hermanos y hermanas. Sigamos soñando y actuando. Hay que actuar. Trabajar duro para que el sueño se materialice. Y nosotros queremos materializar este sueño rápido, hermanos y hermanas. Con la adoración perpetua. Y en eso del cenáculo. Hay que animarse. A veces hoy mismo recibimos una llamada. Alguna parroquia que todavía no tiene. Después de la pandemia no tiene las horas cubiertas. Todas las horas deben estar cubiertas. 12 de la noche, 13 de la mañana. Hermana, animémonos, hermanas. Y no vamos a retrasar el salto cualitativo a nivel espiritual que es el más importante. Hagamos conciencia, hermanos y hermanas. Que se internalice ese valor. Lo más importante es lo espiritual. Para que el valor tenga incidencia en la vida. Tiene que ser internalizado. La palabra de Dios nos ilumina. Salmo 56, verso 11, bellísimo y 12. En Dios cuya palabra alabo. En Yahvé cuya palabra alabo. Alabo la palabra de Dios. La palabra que me da vida. La palabra que me fortalece. La palabra que me deifica. Es decir, me diviniza. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y claro, esto leído a la luz del Nuevo Testamento. La palabra es el verbo de Dios. El versículo más hermoso de la Biblia. Juan 1, 14. La palabra se hizo carne y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. En Dios cuya palabra alabo. En Dios cuya palabra alabo. Alabo a su verbo. En Yahvé cuya palabra alabo. Alabo a su verbo. Lo adoro. El verbo es Dios. Como el Padre, Jesús. Y el verso 12, bellísimo. En Dios confío y ya no temo. ¿Qué podrá hacerme un mortal? Hermanos, hermanas, nuevamente, no sale al encuentro la confianza en Dios. Un fruto sumamente exquisito de la filiación divina. Si Dios es mi papá, ¿quién me puede hacer daño? ¿Quién? En Dios confío y ya no temo. ¿Qué podrá hacerme un mortal? Confío en Dios. Este fruto, hermanos, hermanas, busquemoslo permanentemente. El fruto de la confianza en Dios. Confío en Dios. Dios es el yo soy el que soy. Dios es el Todopoderoso, el Grande. Dios es el Eterno, la ciencia, la sabiduría, el conocimiento. Ese Dios es mi papá y me ama, me cuida. ¿A quién voy a temer? María Santísima intercede para que desciende el Espíritu Santo, nos ilumine y brote la confianza incondicional en Dios. Pase lo que pase, Dios está ahí, es mi papá y me cuida. Y por eso dice el salmista, en Dios confío y no temo. Aunque tiembra la tierra y los montes se desplomen en el mar, no tememos. Dios, aunque tiembra la tierra y los montes se desplomen en el mar, no hay que temer. No hay que temer al poder humano, no hay que temer a la naturaleza embravecida, porque el dueño de todo y el único poder está conmigo. Dios. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Televira, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenida de la filiación divina. Estamos, hermanos y hermanas, en la feria privilegiada hoy miércoles 21 de diciembre. Hermanos y hermanas, recordarles que queremos, estamos empeñados en que este siglo se ha proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia. Y la razón que el siglo 21 y el 21 de enero, cuando celebramos solemnemente nuestra patrona, queremos también, hermanos y hermanas, dar en este siglo 21 un salto cualitativo en todas las áreas que configuran a un conglomerado humano. Un salto cualitativo en el área más importante que el área espiritual. Queremos que la iglesia dominicana en este siglo 21 dé santos y santas canonizados, canonizados. Es decir, que en el misal romano, en el misal romano, hermanos y hermanas, tengamos en este siglo hombres y mujeres, por lo menos siete, unos siete santos, hombres y mujeres. En este siglo 21 es el gran salto cualitativo. Lograr pronto, hermanos y hermanas, la valoración perpetua, el regreso del cenáculo. Pronto. Y luego, esto va a tener incidencia en la educación, en la salud, en la ecología. Hermanos y hermanas, el hombre espiritual es un hombre completo, no le hace daño a nadie. Tenemos tantos problemas de violencia porque ese hombre, esa mujer que es violento no es espiritual. El hombre espiritual no le hace daño a nadie, hermanos y hermanas. El hombre espiritual no mata a nadie. ¿A quién mató Jesús? Jesús mató al diablo. Al diablo. Lo mata, digamos, en su en su poder. El diablo no tiene poder sobre nosotros. Y como dijo una gran santa, Santa Faustina, el diablo tiene que tener miedo a nosotros, no nosotros a él, porque ha sido vencido por Jesús. Pero Jesús no mató al diablo, aniquilándolo en el ser. El diablo existe. Existirá. Entonces, siempre, hermanos y hermanas, como el misterio de la existencia, el misterio de la vida, toda la vida humana. Porque, como lo más lógico, pensándolo humanamente, con respecto al diablo, es que Dios, desde que él pecó, a él mismo lo hubiese eliminado en el ser. Pero Dios no eliminó al diablo. No lo eliminó en el ser. El diablo sigue actuando. Y es un ente perverso, hermanos y hermanas. Pero Dios no lo aliquil en el ser. Entonces, este es el misterio de la existencia. De la existencia angelical y la existencia humana. Que tiene una dimensión de eternidad. Y esto es bueno. Repito, que estoy enfocado teológicamente en un misterio, pero a la vez como, ¡guau!, Dios. Y esto, repito, entonces, solo se entiende desde Dios, ¿verdad? Pero desde Dios, el infierno, que es un sufrimiento, el infierno es no estar con Dios. Pero es mejor que la aniquilación del ser, porque Dios en su bondad elige siempre lo mejor. Entonces, el hecho de Dios no aniquilar al ser humano en el ser, y no aniquilar a los ángeles caídos en el ser, es un acto bondadoso de Dios. Porque en Dios no hay maldad. En Dios no hay maldad. Que por eso que nosotros debemos, hermanos y hermanas, defender permanentemente la vida. O sea, la vida es un misterio tan grande y que el mismo Dios no la aniquila para con aquello que se han portado mal con él, sino que lo dejan en la vida. Entonces, ¿cómo aniquilar a una criaturita inocente? Yo le digo a la mamá, madre, jamás haga de tu vientre el ataúd de tu niño o de tu niña. Pero continuamos, hermanos y hermanas, hoy estamos a 21. Cada 21, de cada mes, y más en el mes más precisioso del año, más hermoso, hacer algo hermoso, como te digo a María Santísima, recordarla, pedirle la gracia de la iluminación. Cada 21 de cada mes, de los 12 meses del año, pidamos una gracia a la madre, la gracia de la iluminación, la gracia del despertar. Madre, intercede, intercede. Que brote la iluminación, el despertar. Que los dominicanos y las dominicanas despertemos, que demos un salto cualitativo en la espiritualidad, en la educación, en la salud, en el manejo de la política, de la justicia, un pueblo realmente civilizado, donde se respeta al otro, a la otra, en su diferencia, donde nadie le hace daño a nadie. Entonces, hermanos y hermanas, este siglo, el siglo de nosotros despertemos, el siglo de la Iglesia Dominicana, este pueblo dominicano, va a dar un gran salto cualitativo. Y recordemos que ya tenemos dos instrumentos que van a posibilitar este salto. El primero es la adoración perpetua y el rezo del cenáculo. Pasé la gran plataforma para catapultarnos a niveles superiores en la vida espiritual. De la oración brota la palabra oportuna, el discurso oportuno y la acción eficaz que transforman los acontecimientos. Y humildemente, otra plataforma es la Fundación Futuro Cierto, creando una sinergia, creando solidaridad, haciendo conciencia de que bastaría un gesto solidario una vez al año para impactar un conglomerado humano. Y queremos impactar a Elías Piña, la provincia más empobrecida de la República Dominicana. Se basta un gesto solidario de muchos y muchas, pequeño, una vez al año, para provocar un gran impacto en otro conglomerado humano. A nivel social, aquí se trata de Elías Piña. Entonces, hermanos, hermanas, ya no hay que estar hablando tanto, sino actuar. Los católicos vamos a trabajar fuerte con la adoración perpetua, el rezo del santo cenáculo. Y no hay que tener miedo de esto, de esto va a brotar la acción pastoral eficaz para ir transformando la sociedad dominicana. Que recuerden que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. La misión que nos ha encomendado la verdad. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Luego, los católicos que estamos en la República Dominicana, tenemos que ser luz de esta patria y sal. Y solamente se logra la luz desde la santidad. Por eso, la iluminación, el despertar. Si hoy, 21 de enero, hagamos una oración sólida, fuerte a María Santísima, que llegue pronto la iluminación, que llegue pronto la oración perpetua, el rezo del cenáculo, abundantes vocaciones a la vida matrimonial en santidad. Abundantes vocaciones a la vida matrimonial en santidad. Porque de los matrimonios santos brotan los sacerdotes santos, la religiosa santa. Y termino con este dato histórico que siempre me llama la atención. En la iglesia primitiva, los cuatro primeros siglos de la iglesia, la santidad se configuraba en los hogares. No había vida religiosa institucional, así como carisma. Entonces, en estos hogares de hombres y mujeres, casados, hombres y mujeres santos y santas, que engendraban hijos en santidad, hijas en santidad, y los educaban en santidad, brotó la vida religiosa. ¿Qué brotó de estos hogares, hermanos y hermanas? Las vírgenes consagradas. Esto me llama a mí la atención, porque la muchacha puede decir, bueno, quiero ser mamá como mi mamá, pero no quiero ser virgen como María Santísima y consagrar toda mi sexualidad, Señor, y no conocer varón. ¡Wow! Entonces, de los matrimonios santos, brotan sacerdotes santos y brotan hombres y mujeres que buscan vivir en pobreza, obediencia y castidad, como Jesús, María y José. De monopris, hermanos y hermanas, pidamos cosas especiales hoy a María Santísima, 21 de diciembre, el siglo que queremos que sea declarado, siglo de María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, y nuestra protectora. Ella nos protege del diablo, del mundo, de la carne, y de todos los poderes que quieran hacernos daño. Esta es una nación bendita, protegida por la Madre de Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas, oh amado Jesús, en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hacer parte. Tú que vives y reinas por los siglos Jesús en ti. Jesús en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, que el Señor Dios les bendiga y les muestre su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaías, a Jacob, y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Paso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, Paso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, pasos, que, pasos, que, pasos. Amén. Gracias por ver el video.